El Museo Etnográfico del Reino de Pamplona está situado en la localidad Navarra de Arteta, en el Valle de Hoyo, y expone más de 8.000 piezas etnográficas de la cultura Euskaldún. En 2022, creamos el proyecto educativo Museo Itinerante, 100 objetos para hacer historia. Proyecto educativo que surge de la colaboración con dos expertas en didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Barcelona, Tania Martínez y Laia Coma. El proyecto está diseñado para conectar el patrimonio etnográfico con la comunidad educativa, a través de la interacción directa con 100 piezas originales del museo. Os vamos a contar cómo se ha ido desarrollando este proyecto desde sus inicios, ya que tanto con el proyecto como con el vídeo, nuestra intención es conectar el pasado con el presente. Cada día somos más conscientes del avance de la brecha intergeneracional y de qué manera afecta nuestras vidas. Desde el museo decidimos hacer nuestra aportación con el objetivo de frenar este fenómeno y diseñamos el proyecto Museo Itinerante, Museo y Viltaria, invitando a la comunidad educativa a descubrir otras fórmulas de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, investigamos acerca de las temáticas que pudieran estar alineadas con el currículo escolar en los diferentes niveles y modelos educativos. Nos quedamos con 10 temas, oficios, higiene, alimentación, infancia, ocio y tiempo libre, indumentaria y textiles, inventos y tecnología, mitos y creencias, fiestas y tradiciones y perspectiva de género. A continuación, seleccionamos 100 objetos de la colección del museo y los repartimos en 10 cajas didácticas, de manera que hubiese 10 objetos en cada una. Pensamos en unas maletas cómodas de manejar, pero que fuesen resistentes para soportar las piezas con seguridad. Paralelamente, diseñamos una guía didáctica para cada caja temática y un dosier complementario de apoyo para el profesorado. Ya en 2023, realizamos varias pruebas piloto, que nos permitieron ir evaluando los resultados y mejorando progresivamente. Y así llegamos a 2024, preparadas para hacer una difusión completa del proyecto. Hemos logrado generar alianzas con la red de escuelas rurales y con la Federación de Icastolas de Navarra. Estas entidades y la financiación europea a través de las ayudas Ecosistema, Cultura y Territorio han permitido dar a conocer el proyecto a lo largo y ancho de la comunidad foral y también medir el impacto generado. Como estamos hablando de un proyecto pedagógico, nos vamos a detener un momento en las bases pedagógicas que lo sustentan. Los objetos como elementos funcionales de la acción educativa. La denominada didáctica del objeto o el aprendizaje a partir de los objetos tiene un largo recorrido dentro del ámbito educativo. Los principales teóricos de la didáctica del objeto fueron reconocidos pedagogos como Ovid de Crowley o María Montessori, quienes fundamentaron la enseñanza y el aprendizaje a partir de los centros de interés y de la presencia de objetos en la acción educativa. Esta es la metodología clave del proyecto, el uso de los objetos para enseñar y aprender. Los objetos constituyen verdaderos soportes de las construcciones abstractas de la historia. Cuando aprendemos, no hay nada mejor que los objetos para hacer concreciones de los elementos o conocimientos más abstractos. Por ejemplo, es imposible imaginar la vida en la Edad Media sin que a nuestra cabeza concurran imágenes de objetos que atribuimos a la vida cotidiana de esta época. Por lo tanto, extrapolando esta idea a la función educativa de los museos, los objetos que exponemos constituyen verdaderos soportes de las construcciones abstractas de la historia. Los objetos son excelentes fuentes materiales de conocimiento del pasado. En este sentido, es evidente que muchos conceptos en historia deberían derivar fundamentalmente del análisis metódico de los objetos. Conceptos y objetos son dos caras de la misma moneda. El museo itinerante es una propuesta educativa basada en esta premisa y ello nos lleva a considerar al museo como un laboratorio de ciencias sociales. Los objetos como indicadores del paso del tiempo, un aspecto clave para la educación. En el transcurso del tiempo, la sociedad se enfrenta al entorno de formas diferentes y esto lo recoge la historia. Cambia nuestra forma de trabajar, de pensar, de vestir, de comer, de relacionarnos y también nuestra forma de divertirnos. En estos cambios hay cosas que evolucionan con gran rapidez, mientras que otras se resisten a los cambios y se transforman muy lentamente. Todo esto, que denominamos tiempo, solo lo percibimos por los cambios y los objetos depositados en los museos son los termómetros que nos muestran los cambios ocurridos en el pasado. Entender los cambios y continuidades en el tiempo es una habilidad y una tarea imprescindible para trabajar en las aulas. Los objetos como facilitadores del método científico en las aulas El proyecto Museo Itinerante trata de fomentar el uso del método de investigación propio de un laboratorio de ciencias sociales, basado en la observación, la comparación, la deducción, entre otras habilidades. Se trata de utilizar los objetos como fuentes de conocimiento. Para ello, hay que plantear el estudio de los objetos de una forma sistemática y coherente, con el mismo rigor que se suele emplear en el estudio de las fuentes escritas. Por ello, la propuesta educativa ofrece unas pautas concretas para interrogar correctamente a los objetos a través de fichas. La Red de Escuelas Rurales de Navarra es la comunidad escolar a quien hemos dirigido nuestro proyecto, por ser el eslabón más débil, es decir, que son aquellas escuelas que presentan mayores dificultades para salir del aula al museo, debido a la limitación de sus recursos. Además, son las que se ven acosadas directamente por el fenómeno de la despoblación. Tras ponernos en contacto con la técnica responsable de la Red de Escuelas Rurales del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, conseguimos realizar una presentación del proyecto en el contexto de una reunión de los y las coordinadoras de las diferentes zonas, que se celebró en junio, en Lumbier. Posteriormente, se hizo un seguimiento del profesorado interesado en trabajar con nuestro proyecto y se llevaron a cabo visitas informativas y presentaciones directamente en las escuelas, lo que resultó ser una de las estrategias más efectivas de promoción. Fue durante el mes de septiembre cuando advertimos un aumento significativo de la visibilidad del proyecto en escuelas y comunidades rurales, gracias a una campaña cuidadosamente estructurada en diferentes soportes y medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, donde se destacó especialmente el valor educativo y cultural del Museo Itinerante. El Museo Itinerante se rinde a su destino y viajando a las escuelas va eliminando las barreras geográficas y mentales a través de una metodología dinámica y participativa, la didáctica del objeto, con un enfoque que permite a públicos de todas las edades interactuar con objetos históricos y convertirlos en herramientas de aprendizaje. Imagina abrir una maleta y encontrar objetos que te transportan a otra época. Cada una de las diez maletas está llena de tesoros históricos, desde herramientas de antiguos oficios hasta juguetes que usaban nuestros mayores cuando eran niños. Una vez que se ha programado el trabajo en el aula con el material de la caja didáctica, el Museo propone varias acciones de mediación entre la escuela y la comunidad local, con el objetivo principal de generar dinámicas que fomenten las relaciones intergeneracionales e interculturales, aprovechando el trabajo con los objetos en el aula y las innumerables referencias a modos de vida ya pasado, el profesorado propone al alumnado la realización y grabación, en su caso, de entrevistas a personas mayores de su entorno como actividad lectiva o bien como trabajo complementario. El museo colaboró en la localización de las personas mayores en la comunidad local con las que trabajar padres-madres, abuelos-abuelas, vecindario, asociaciones de personas jubiladas, asociación de padres y madres, etcétera. Se les invitó a visitar la escuela y a participar en varias sesiones desarrolladas en el aula. Durante el desarrollo del proyecto, el equipo del museo ha realizado diversas acciones de mediación para fomentar e integrar la participación y colaboración de la comunidad. Esto nos ha permitido trabajar una estrategia de aprendizaje colaborativo y activo, de forma que el alumnado y también el profesorado conoce mejor el patrimonio de la localidad, en base a los objetos y su significado de la mano de su vecindario, lo que refuerza la relación del conjunto de la escuela con la comunidad local que la sostiene. Tras las presentaciones del proyecto y los procesos participativos y de mediación con agentes de las comunidades locales, se han creado propuestas en torno a temáticas como el pastoreo y la identidad cultural ligada a la estética. Se ha generado una propuesta recogida en un dosier completo con actividades en torno a la cultura pastoril para la educación infantil. Asimismo, se creó un cuento ilustrado por las hermanas Ramírez Rivas, titulado El gran sonido de luna, dirigido al alumnado de educación infantil y primer ciclo de educación primaria. Este material, diseñado con un enfoque lúdico y accesible, se presentó el 27 del 9 de 2024 en el Museo Etnográfico, en el contexto de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Tuvo gran aceptación entre el público escolar y permitió acercar el proyecto a los más pequeños de una manera entretenida y formativa. El gran sonido de luna se distribuyó a través de la red de escuelas rurales para su depósito en las bibliotecas de los centros escolares. También se han distribuido ejemplares en la red de bibliotecas públicas de Navarra y en las bibliotecas de la red de museos de Navarra. En resumen, este proyecto busca establecer redes de colaboración entre el museo y los centros educativos, así como entre los propios colegios. A través de este enfoque colaborativo, se crea una comunidad educativa en torno al patrimonio cultural, donde los y las docentes y los y las alumnas de diferentes centros pueden compartir sus experiencias y resultados, enriqueciendo mutuamente sus aprendizajes. En paralelo, se fortalecieron las relaciones con instituciones educativas y culturales locales, logrando establecer colaboraciones clave que impulsaron aún más el alcance del proyecto. Por ejemplo, se consolidaron alianzas estratégicas con instituciones como la Federación Navarra de Castolas, lo que permitió dar a conocer el proyecto a un mayor número de centros educativos. Estas sinergias han sido esenciales para la expansión del proyecto y su impacto a largo plazo. El museo itinerante también fue presentado como un modelo innovador en la enseñanza de la historia. A destacar fue la participación en la novena Feria Navarra Ecológica, donde tuvimos la oportunidad de montar una exposición donde la caja didáctica de la alimentación fue la protagonista. Esta participación fue clave para establecer alianzas con una entidad educativa del ámbito de la formación profesional, reafirmando la idea de que el museo itinerante es una propuesta educativa que trasciende los métodos tradicionales de enseñanza y se adapta a las necesidades actuales de los y las estudiantes. Próximamente presentaremos el proyecto en la Escuela de Cocina de Burlada, donde el alumnado tendrá la posibilidad de conocer aspectos de la gastronomía tradicional y utensilios que se conservan en el museo. De esta forma, las estudiantes pueden vincular su aprendizaje con la historia cotidiana de su entorno y del pasado. Si te ha parecido interesante y quieres saber más sobre nuestro proyecto o colaborar con nosotros, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o página web. Nos encantaría escuchar tus ideas y comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!